Hola gente de Youtube, aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor. El link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido. Bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 49. El avergonzado muy bueno. Roja no sabía si Lucifer podía escapar por el suelo o no y era demasiado perezoso para comprobarlo. Así que mirando a Lucifer hundirse en el suelo, directamente agitó su espada. Roja. Hetsuga tenso. Ay. La energía abrió el suelo y formó una grieta profunda y en el fondo salpicó sangre. Roja devolvió su espada a su vaina. Lucifer, el poseedor de la recompensa de 63 millones de berry de los piratas de los ángeles negros, tenía algo de poder, pero todos los demás aspectos son inferiores a Roja, que formó una brecha de nivel. Incluso usando su fruta del diablo no pudo cambiar el resultado de la batalla. Aunque su habilidad es algo fuerte, pero eso es solo contra individuos débiles. Por ejemplo, si esta habilidad se usara en Garp y se hundiera a 100 metros bajo tierra, se abriría camino hacia la superficie fácilmente. No hay cosas absolutas en este mundo, especialmente cuando hay Aki y las frutas del diablo. Si Roja aprendiera el Kenbunsoku Aki podría evitar fácilmente ese ataque de Lucifer. Después de regresar, tengo que entrenar minuciosamente en Aki. Roja murmuró entonces con un pensamiento apareció la barra de propiedades. No hubo cambios en el atributo, pero después de su pelea con Lucifer, su energía aumentó en casi 20, lo que superó ligeramente las expectativas de Roja. Maté al capitán, pero esta isla está realmente llena de piratas, por lo que debería haber algunos más fuertes. La boca de Roja se elevó levemente en una sonrisa mientras sostenía su espada. Corrió hacia la calle más cercana. Y en la isla. La gente que envió Lucifer pronto se encontrará con la gente de los campamentos de élite. La guerra no salió como esperaban los piratas. Fue una masacre unilateral. Y alguien como Smoker tenía una ventaja absoluta en una guerra así. Aunque algunos de los piratas son buenos, no aprendieron Aki, por lo que no pudieron hacer nada contra Smoker. Y algunos de los recién llegados debido a que vieron tanta sangre solo pudieron usar el 10% de su fuerza. Y si se enfrentaran a uno de los piratas fuertes, morirían instantáneamente. Aún así no todos los veteranos estaban en ventaja. Por ejemplo, muy bien. En ese momento Berigod estaba cubierto de sangre mientras miraba a su oponente. Frente a él, el cuerpo del pirata también goteaba sangre. Pero esa sangre no era suya. Es la sangre de Berigod. ¿Es esto todo lo que tienes? Marina el pirata miró a Berigod con desprecio. Maldito bastardo. Muy bueno estaba furioso y su corazón enloqueció. Obtuvo la fruta que lo convertiría en una bola para evitar cualquier daño, pero desafortunadamente su oponente tenía la habilidad de convertir cualquier parte de su cuerpo en una púa. No importa cuánto se divida en bolas, será apuñalado. Es simple el contador de su fruta. También Berigod no está usando ningún arma porque sus armas son sus puños. El pirata miró a Berigod quien estaba enojado al extremo y no corrió hacia él. Lo miró con desprecio mientras tomaba la iniciativa de correr hacia Berigod. Maldición. Berigod estaba teniendo un dolor de cabeza al tratar con este tipo de oponente. Solo podía escapar vergonzosamente. Afortunadamente, la velocidad del pirata no era tan buena como muy buena. Incluso si Berigod no usara a Sorn, el pirata no podría alcanzarlo. Al ver que no podía alcanzarlo, el pirata dijo. Solo escaparás. Humilde infante de Marina. Al escuchar esto muy bien estuvo a punto de escupir sangre. El marino era el que siempre perseguía al pirata. Nunca era al contrario. Berigod se estaba volviendo loco y no pudo evitar volverse hacia el pirata desesperadamente. Pero finalmente se calmó. Esta es una misión, no uno contra uno. Siempre y cuando puedan atrapar o destruir al pirata, es su victoria. En la isla además de él había 39 personas más. Tenía que llegar casualmente a alguien y obtener ayuda. Y casi cuando Berigod terminó su línea de pensamiento, había una figura al final de la calle sosteniendo una espada. Y desde lejos podía decir que vestía un uniforme de aprendiz de marine. Ven y ayuda. Muy bien, no dijo ayúdame, lo que arruinará su imagen, pero hizo un comando a la otra persona. La silueta escuchó el llamado de muy bien no se detuvo y no acudió. Miró de lejos esta escena y su boca reveló una leve sonrisa. ¿Qué es lo que va a hacer? La figura que sostenía la espada era roja. Incluso si roja usó su jetsuga tenso dos veces en el mismo día, lo que consumirá gran parte de su fuerza física y resistencia, nadie podría detenerlo. Roja se giró para ver dos figuras, una persiguiendo a la otra con una mirada cercana. La perseguida era muy buena. Esta vez Verigod corrió hacia roja y cuando vio su apariencia, se detuvo y no dio un paso más y su rostro se puso rígido. El ambiente se volvió algo extraño. Y al momento siguiente una mueca rompió esa extraña atmósfera. Finalmente, ¿no volverás a correr? Oh, te encontraste con un compañero. El pirata que siguió a Verigod vio a este último frente a un marine y no mostró ningún pánico, pero sus ojos brillaron con una sonrisa burlancia. Estaba muy confiado en su habilidad. Lo que convertirá cada parte de su cuerpo en un pincho tan duro como el acero. Como era difícil de cortar. Siempre que el enemigo no esté usando armas de fuego, una o dos no harán la diferencia. Escuché que tienes una docena de personas que me dejan limpiarlos a ustedes dos, luego me moveré por el resto. El pirata ignoró a Roja y siguió corriendo hacia Verigod mientras estiraba su mano, que a su vez se transformó en numerosas púas que se clavaban ferozmente en la espalda de Verigod. Malo. Debido a que es Roja la que apareció, Verigod detuvo su acción y cuando volvió a ella ya era demasiado tarde para escapar. Solo pudo decir en su corazón malo. Aunque logró que la fruta se convirtiera en bolas, si recibe este golpe, se lesionará gravemente. Pero. Casi cuando la mano estaba a punto de tocar su espalda, la figura de Roja desapareció repentinamente y apareció frente al pirata. ¡Wow! Se balanceó una espada y la sangre se esparció. Esas duras púas de acero debajo de la espada de Roja eran tan fáciles de cortar como madera muerta. El pirata fue cortado con su mano y debido a que la velocidad del golpe fue tan rápida, no sintió ningún dolor. Roja pensó en por qué Verigod, que tenía la capacidad de convertirse en bolas, huyó, y ese pirata, incluso después de verlo, lo ignoró, ya que no solo atacó a Verigod, sino que incluso pensó que podría lidiar con ellos dos. Juntos. Primero limpianos a los dos, ¿qué te dio tanta confianza? Capítulo 50. ¿Qué tan fuerte es él? El pirata frente a Roja no reaccionó hasta que sintió el dolor en su brazo. Estaba temblando y su frente cubierta de sudor. Eso no es posible. Mi brazo en realidad estaba y el pirata entró en pánico mientras miraba a Roja con horror y ojos llenos de miedo. Escapar. 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 Esta era la única idea en su mente. Se dio la vuelta mientras se agarraba el brazo mientras huía. Pero esta vez Roja no lo persiguió con Sorm, solo balanceó su espada, lo que hizo que las llamas calientes alcanzaran directamente a ese pirata. Fue completamente tragado por las llamas. Se escuchaban gritos. Después de un tiempo, Roja volvió a poner su espada directamente en la vaina e hizo que las llamas se extinguieran directamente. Entonces Roja no miró atrás y directamente se fue a la siguiente calle. Detrás de Roja, Verigod miraba fijamente al suelo. El lugar en el que estaba Roja, antes de usar Sorm estaba roto. No estaba pensando ni en el manejo de la espada de Roja ni en sus llamas, en lo que estaba pensando era en la velocidad de Roja. Este es, Sorm. Además este grado de competencia de Sorm. Si la velocidad o la precisión alcanzaron un nivel muy alto. Después de un tiempo de meses aprendió Sorm. No. Más bien lo dominé. Verigod miraba fijamente mientras mostraba una cara de asombro. Fue el último recluta en venir de los recién llegados del año pasado y hace 3 meses alcanzó el estándar para practicar el Rokusiki, 6 poderes de la marina, pero hasta ahora apenas podía usarlo, y mucho menos dominarlo. Roja era alguien de otro mundo, su concentración era muy alta y, junto con el estado de enfoque, le resultaba fácil ajustar su cuerpo en la posición perfecta para cada movimiento. También fue más fuerte que Verigod cuando practicó con Gar, un mes infernal y también el último mes fue el mismo que lo llevó a dominar Sorm. Pero Verigod no sabía lo que hacía que la hazaña de Roja fuera increíble a sus ojos. Roja se unió al campamento de élite por solo un mes y ya practicó Sorm hasta la maestría. Verigod no podía creer que esto es algo que un ser humano puede hacer. Competente en Sorm. Puede liberar llamas sin ningún límite. Energía de espada lo suficientemente afilada como para cortar a cero. Tantos factores estaban en la misma persona. Verigod no pudo evitar pensar que, ahora en el campamento de élite, ¿quién puede ganar contra Roja? Probablemente solo Fumador. Y otra calle. Ain estaba ligeramente en desventaja mientras luchaba con dos armas contra los piratas ya que aún no tenía su fruta del diablo. Algunos piratas pueden evitar las balas que hicieron que Ain fuera completamente reprimido. Además, la munición estaba a punto de agotarse también. Si no fuera por ellos mirando su hermosa mirada como una perla y su cuerpo perfecto, podrían venderla como esclava y no querían arruinar su apariencia. Entonces ya habría sido derrotada. Golpe. 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 Ain aprovechó la oportunidad para disparar de nuevo, pero aún así no pudo disparar a los piratas. Inmediatamente trató de cargar su arma, pero finalmente se quedó sin munición. Esto es malo. La expresión de Ain cambió repentinamente. Z estaba monitoreando la pelea, por lo que no era posible que la atraparan, pero si Z la ayudó y no uno de los otros en el campamento de élite, fallará en esta misión. La isla es grande, Ain estuvo luchando durante bastante tiempo, pero nadie del campamento pasó por allí. Cuando el pirata notó que no tenía más balas, uno de ellos hizo una sonrisa malvada y dijo, ¿Estás dispuesto a rendirte y renunciar a la resistencia? Después de decir esto, el pirata se acercó a ella. Y en ese momento, desde el final de la calle, de repente se oyó una voz. ¿Necesitas ayuda? Roja estaba apoyada contra la pared, no quería interferir en la pelea de Ain, pero descubrió que ella no tenía la habilidad de la fruta, así que dijo eso. Ain finalmente vio a Roja, pero al escuchar las palabras de Roja, su frente tenía líneas negras. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas siquiera preguntar eso? Los piratas también encontraron a Roja, lo que hizo que su rostro cambiara. Apresuraron sus pasos, listos para capturar a Ain y luego tratar con Roja. Pero esta vez Roja se enderezó mientras sacaba su espada suavemente. Como no tiene una fruta del diablo, no podría vencerlos. Así lo hará, para el papel del héroe que salvó a la princesa. Zumbido. En ese momento, Roja se convirtió en un borrón y de repente apareció junto a Ain y con un golpe, el pirata frente a él usó su espada para defenderse. Timbre. Se escuchó un sonido nítido después de la colisión. Ese pirata también era un espadachín, sostenía una espada de aspecto extraño que salió sin ningún daño después de la colisión. Sin embargo, sin esperar a que el pirata determinara su nivel, la espada de Roja proyectó llamas directamente. Infierno. El pirata estaba estupefacto y no pudo reaccionar a tiempo y cuando quiso esquivarlo ya era demasiado tarde. Las llamas se lo tragaron. Todo esto había sucedido en un abrir y cerrar de ojos. Cuando los demás reaccionaron, ese hombre se convirtió en bombero y siguió gritando y rogando por el suelo. Un golpe. Este es, Zorb. Sorprendido, el hermoso rostro de Ain estaba asombrado. Ella lo miró con una mirada inquisitiva. Roja sonrió y dijo, tu suposición es correcta. Pero no habrá previo. Este chico y Ain miró a Roja y recordó el momento en que estaban en la cubierta. Mirar el mundo desde arriba como un almirante. Ain no creía que Roja pudiera hacerlo. Pero está claro que dominó a Sorne, además obtuvo esas horribles llamas suyas, por lo que probablemente podría mirar todo el campamento desde arriba ahora. Lo increíble fue que Roja es solo un joven que acaba de unirse al campamento de Elite por solo un mes. Después de respirar profundamente, la expresión de Ain volvió a la normalidad al ver que el fuego que luchaba se debilitaba. Ese tipo murió quemado. Milímetros. Roja devolvió directamente su espada a la vaina y se dio la vuelta mientras decía, el resto depende de ti. Al ver esto, Ain quiso detenerlo y decirle gracias, pero Roja ya se había ido. Y lo que es más importante, ella no tenía más balas y planeaba acompañar a Roja, pero él ya se fue y si ella tomaba la iniciativa de ponerse al día e ir juntos, se sentiría un poco extraña. Este tipo es extraño y definitivamente es extraño. Ain recordó su conversación con Nina sobre la evaluación y no pudo evitar reconocer lo que dijo Nina mientras murmuraba. Capítulo 51. La OG. En la oficina más alta del hotel central. Z estaba parado en silencio mirando toda la isla y la mayor parte del tiempo miraba a Roja. Ver a Roja matar a Lucifer y otros oponentes fuertes. Miró a Roja siendo imparable dondequiera que fuera. No esperaba que tuviera el mejor desempeño en su primera misión. Si era el Z anterior, es posible que no tolere tantos asesinatos, pero como mataron a su familia, a Z ya no le importaba. Z apreció la actuación de Roja. De repente, la expresión de Z cambió cuando vio a una persona que salía del hotel. ¿Finalmente está fuera? Al ver a esta persona, Z estaba listo para ir y reprimirlo porque nadie en el campamento de élite podía igualarlo. Pero cuando vio la dirección en la que se dirigía esa persona, Z detuvo su acción. Y de repente su rostro mostró un rastro de interés. Si es él, puede ser interesante. Y en la isla. Muchas de las personas de élite del campamento estaban limpiando el desorden por separado mientras que el resto estaba matando al resto de los piratas. Las élites no salieron ilesas. Tenían muchas heridas, pero la mayoría de ellas son leves. Simplemente consumieron mucha energía. Hay algunas élites relajadas que no se metieron en peleas duras. Primero fue Smoker y luego vino Roja. Si no se reunió con Lucifer y usó dos Hetsuga tenso y también usó las llamas innumerables veces, Roja puede estar más relajado que Smoker. Y esta vez Roja y Smoker se encontraron en la misma calle. Eres tú. Smoker miró al otro lado de la calle y detuvo sus pasos y luego dijo. ¿Lucifer, lo tienes? Roja causó conmoción, por lo que probablemente la persona más fuerte había ido por él. Smoker se encontró con algunos piratas un poco más fuertes, pero ninguno de ellos era tanto. Entonces estaba seguro de que Roja debería haber peleado con Lucifer. Pero cuando Roja apareció ante él, los ojos de Smoker brillaron porque el primero parecía muy relajado. Así que no pudo evitar dudar de que Roja conociera al capitán Lucifer. No volverás a escuchar ese nombre. Respondió Roja casualmente. Esta misión no le dio ninguna presión por lo que la energía no aumentó mucho. Esto no fue tan bueno como la primera evaluación que dejó a Roja insatisfecha. Al escuchar esas palabras, Smoker asintió levemente, ya que estaba un poco sorprendido porque después de matar a Lucifer Roja todavía parecía relajado y no estaba agotado. Parece que Roja fue más fuerte de lo que esperaba. Pero tiene una fruta del diablo tipología por lo que su cuerpo podría convertirse en uno. Entonces, a menos que Roja conozca a Aki o tenga una piedra de mar, Smoker tendrá la ventaja si luchan. Vienes aquí mientras limpias en tu camino y la mayoría de los demás están haciendo lo mismo, así que la misión está a punto de terminar, creo, habló Smoker mientras dos cigarros colgaban de su boca y se fue al lado de Roja. En ese momento las expresiones de Roja y Smoker cambiaron. Se dieron la vuelta para ver a una persona en el mismo lado de la calle. No supieron cuándo apareció. Mirándolo, los ojos de Roja brillaron un poco. Esa cara era familiar. Entonces un pensamiento brilló en su mente mientras su memoria se sacudía. Este tipo y élite de la familia Don Quijote, la O.G. La O.G. Uno de los miembros de la familia Don Quijote que usó el arte marcial del estilo Hyo Ken y aunque no es tan poderoso como en el momento de la historia original, pero como uno de los miembros de élite de la familia Don Quijote, debería al menos menos tener la fuerza de un contralumirante. El poder de Doflamingo, aunque mucho menor que el de Yonko, hizo que el marine tuviera un dolor de cabeza constante como un gran grupo pirata. En ese momento, la O.G. miró a Roja y Smoker con frialdad. Lucifer es realmente inútil. No solo estuvo expuesto, ni siquiera pudo manejar el desastre que creó, y ahora tengo que hacer un movimiento yo mismo y con un tono frío, su intención asesina llenó el aire mientras no ponía a Roja y Smoker, los dos jóvenes, en sus ojos. Sintiendo el poder que la O.G. estaba dejando salir, Smoker sabía que esta persona no era como las otras papas fritas. Déjame manejar a este tipo. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Roja miró a Smoker que quería que se retirara y mirara. El ceño de Smoker se arrogó y estaba listo para replicar, pero el distante la O.G. se abalanzó sobre los dos. Esta situación es peligrosa. Para la O.G., solo necesita destruir a los marines en la isla, luego destruir la isla y mudarse a otra. Y casi cuando la O.G. los alcanzó, Roja fue la primera en moverse. SORM Casi instantáneamente, el cuerpo de Roja se volvió borroso y brilló frente a la O.G. mientras blandía su espada. Flujo de espada, cremate. Roja no esperaba que se encontraría con la élite de la familia Don Quixote en esta misión y ante esto último, solo tenía una idea y es y pelea. PELEAR 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 No importa el enemigo con su espada en la mano cortará a cualquiera. AUGE La espada aún no había caído, pero las llamas ya se precipitaron hacia la O.G. y era una energía acilada de color blanco plateado que seguía detrás de las llamas. La O.G. no pensó que Roja fuera tan rápida y no tuviera tiempo de esquivar las llamas. GOLPE Un rugido sonó cuando estallaron las llamas que instantáneamente se tragaron a la O.G., luego el ataque de energía y la espada de Roja lo siguieron y cayeron al mismo tiempo. SMOKER corrió hacia la O.G. con la intención de pelear, pero aparentemente no esperaba que Roja fuera tan rápido y ya atacó a la O.G. Aún así, no esperaba que el ataque de Roja tuviera éxito. Ahora la O.G. fue tragado por las llamas lo que hizo pensar a SMOKER. ¿Es esta persona realmente tan fuerte? TIMBRE En el momento siguiente, cuando la espada de Roja cayó, sonó un sonido de hierro golpeando hierro. En medio de las llamas, Roja se sorprendió al ver a la O.G. defendiendo su espada con un puño. CAPÍTULO 52 Batalla con la O.G. Buzosot Kwaki Roja miró el puño pintado de negro y luego saltó para retirarse unos metros y no se sorprendió en absoluto. AUGE Al mismo tiempo, la O.G., que estaba envuelto por las llamas, de repente usó algún tipo de poder que hizo que las llamas se dispersaran hacia un lado cuando su figura apareció una vez más. Lo A.G., aunque estaba fuera de las llamas, pero no salió ileso ya que la mayor parte de su ropa se quemó, mientras que algunas todavía tenían llamas. Maldito marine mocoso, usando la sorpresa para prenderme fuego y al principio no se puso Roja en los ojos porque no creía que Roja tuviera tanta velocidad y las llamas fueran agresivas, lo que lo tomó desprevenido y eso lo enojó mucho. La O.G. corrió directamente hacia Roja nuevamente. Flujo de espada, antorcha. Roja miró a la O.G., que corría hacia él y agarró su espada, las llamas de repente estallaron alrededor de Roja formando un anillo de fuego. ¿Crees que esto será capaz de bloquearme? La voz de la O.G. sonó fuera de la llama y luego vino un puño aterrador. Si cualquier otra persona del campamento de élite se enfrentara a esto, no tendría ninguna posibilidad contra eso. Genoco Queen La O.G. se abrió camino hacia la llama y dirigió su puño a Roja con una velocidad imparable. Conozco tus trucos. En la cara del puño de la O.G., Roja no tenía miedo, colocó su pie un poco hacia atrás y luego balanceó su espada con un grito bajo. Hetsuga y tenso. Una fuerza extraña salió de repente y una energía roja en forma de media luna salió disparada de la espada de Roja y se dirigió hacia la O.G. Ya sea que la fuerza del golpe o la energía producida después del golpe fueran el doble del ataque anterior. No se puede comparar con la energía que había dentro de las llamas. La O.G. pudo resistir el golpe de energía de Roja antes, pero ante un poder repentino, su expresión cambió. La distancia era cercana y es demasiado tarde para escapar. La O.G. cruzó las manos sobre el pecho mientras las endurecía con Busosoku aquí mientras se veía obligado a recibir el golpe. La O.G. rebotó debido a la fuerza con la que su pie abrió una grieta en el suelo mientras intentaba detenerlo, y en su muñeca había manchas de sangre, con la sangre aún derramándose. La O.G. no era Zeta hogar, incluso si usó el Busosoku aquí, no podrá recibir su Hetsuga tenso de frente como Zeta la última vez. Incluso si puedes hacer el Busosoku aquí, ¿y qué? Roja sostenía orgullosamente su espada y estaba de pie con la cabeza en alto. Al ver esta escena, Smoker no pudo evitar mirar con sorpresa, incluso si Roja era fuerte, no pensó que su ataque podría ser tan tiránico que incluso el Busosoku aquí utilizado por este pirata no pudo resistir su ataque. En términos de ataque está por encima de Smoker. Poderoso. La O.G. miró su muñeca que ahora tenía una cicatriz. Respiró hondo y dijo realmente te subestimé, parece que no eres un niño común. Al momento siguiente, La O.G. volvió a correr hacia Roja y se reanudó la pelea. Estruendo. Roja seguía soltando llamas para que la temperatura del campo siguiera subiendo. Aunque La O.G. pudo alejar las llamas de su cuerpo, no era inmune al fuego y más o menos se quemaría. Monstruosas llamas barrieron en todas direcciones, toda la calle se iluminó y se convirtió en una calle de bomberos. Y esta vez aquellos que buscaban al pirata que escapaba y limpiaban el resto volvieron a ver las llamas, que eran más intensas que antes, como si fueran olas que venían una tras otra. Es, la habilidad de Roja. ¿Hay un enemigo? Es. No, solo jugando un poco al fuego, muchas de las personas de élite del campamento ya estaban juntas cuando vieron las llamas ascender. Toda la calle estaba en llamas por lo que ni siquiera los que estaban cerca podían entrar. Podían sentir las olas de calor viniendo una tras otra. El simple hecho de permanecer allí hizo que sudaran y se elevara el vapor. La multitud se sorprendió y no sabía contra quién estaba peleando Roja, cuando de repente escucharon el sonido de un bombardeo. Golpe. En la calle, una casa se derrumbó y una figura salió disparada directamente y salió volando de la calle y luego golpeó el suelo. Cuando la gente del campamento de élite vio esa figura, casi todos expusieron una expresión de sorpresa. El que salió volando fue Smoker. Tos. Tos. Smoker tosió dos veces mientras que en su boca había un rastro de sangre. Al ver esto, la gente del campamento de élite lo miró en estado de shock. Incluso Smoker resultó herido. ¿Qué broma, estás diciendo que Roja y Smoker lucharon y luego Roja lastimó a Smoker? No, no, mira con cuidado. Por un lado, la multitud estaba alborotada después de encontrar algo. Mirando en la dirección que estaba mirando Smoker, había dos figuras en confrontación. Auge. De repente, alguien salió corriendo de las llamas mientras estaba cubierto de quemaduras y casi no llevaba puesto nada. Al mismo tiempo, otra figura corrió detrás de la primera mientras él blandía su espada hacia él. El primero en salir fue la auge y sin duda Roja iba tras él. Cuando los dos se apagaron, Smoker ya estaba de pie mientras estaba rodeado de uno y una vez más se apresuró a entrar. Esta era una misión para atrapar piratas, no un campo de batalla uno contra uno. Smoker, naturalmente, no permitirá que Roja tenga esa batalla uno contra uno cuando se unió a la batalla. Pero cuando se acercó a la auge, usaría su aki, y la fruta Smoker no tiene ningún poder de ataque, sus deficiencias de repente salieron a la luz, que es su poder de ataque que era un poco débil en comparación con Roja y la auge. El humo solo estaba jugando el papel de obstaculizar la vista del oponente. Esta batalla fue dominada por Roja. Y debido a que los ataques de Roja pueden causar daño a la auge, Entonces, cuando este último recibe ataques de Roja, intentará evitarlos y cuando Smoker ataque, él atacará de vuelta. La auge era uno de los miembros de élite de la familia Don Quijote, por lo que cuando luchó en serio, Smoker salió volando varias veces ya que estaba herido y vomitaba sangre. Esta es la primera vez que Smoker se siente débil en una misión después de ingresar al campamento de élite. Capítulo 53. La sensación de la extensión del tiempo. Al ver pelear a Roja, Smoker y la auge, todas las personas allí estaban conmocionadas. Smoker y la auge están mostrando una fuerza impactante, pero la más increíble fue sin duda Roja. El camino estaba lleno de llamas y los ataques de energía de Roja estaban desgarrando el suelo. En este momento, el poder de Roja estaba claro para todos los miembros del campamento de élite. Incluso Drake y Ina con los otros recién llegados miraron la batalla con la mente en blanco. Drake tenía muy claro que hace un mes Roja era fuerte pero absolutamente no como ahora. El poder de Roja ahora está por encima de él cuando usa la habilidad de la fruta, no solo la velocidad sino también la fuerza. Y el Tobu Zanjeti de Roja, en comparación con hace un mes, era tan poderoso que si Drake recibiera un golpe, sería cortado por la mitad. La mayoría del campamento de élite miró a Smoker, quien era el más poderoso en el campamento de élite y solo podía desempeñar un papel de apoyo. ¿No significa esto que Roja es más fuerte que Smoker? Después de unirse al campamento de élite durante un mes, se convirtió en el más poderoso entre ellos, lo que solo unos pocos podían hacer. En la batalla, Roja no salió ileso ya que había un claro rastro de sangre en su boca. Así de poderoso era el puño de la OG. Incluso después de lesionarse, el poder de ataque de Roja no disminuyó, sino que siguió volviéndose más violento. En esta pelea, Roja casi no tuvo defensa, todo lo que hizo fue atacar. En el campamento de élite no hay nadie que luche tan agresivamente, este estilo era un estilo pirata. La OG se retiraba cada vez más. Ya pensaba que los ataques de Roja eran fuertes pero no amenazantes, pero no esperaba que Roja fuera tan agresivo y, a veces, recibiría su puño solo para devolver un golpe de espada. En este caso la OG no quiso ser temerario ya que su arma eran los puños y el ataque de Roja cada vez es más violento e imparable. Incluso mientras la OG estaba usando el buzosoku, su puño todavía estaba lleno de cicatrices y tenía numerosas manchas de sangre. Flujo de espada, antorcha. Roja estaba nuevamente rodeada de llamas. Incluso los miembros del campamento de élite quieren ayudarlo, ya que solo Roja y Smoker, que tienen un Logia, no se verán afectados por ello. A medida que la monstruosa llama seguía ardiendo, la OG se estaba agotando, ya que no solo necesitaba evitar el ataque de Roja, sino que también tenía que suprimir las llamas. Esta vez se suprimió al miembro de élite de la familia Don Quijote la OG. Todas las personas en el sitio se sorprendieron e incluso los ojos de Z brillaban con una luz sin precedentes. El rendimiento de batalla de Roja, aunque fue un poco difícil al principio, fue mejorando con el tiempo. Como si fuera un genio de la espada, sus movimientos seguían mejorando después de cada intercambio. Todo el cuerpo de Roja estaba cubierto de sangre, pero solo la sangre en su boca era suya, todo lo demás era de la OG. Roja estaba reprimiendo a la OG y todo su cuerpo tenía un fuerte impulso. Mientras luchaba de repente Roja comenzó a sentir que todo iba extremadamente lento mientras la OG lanzaba un pulmetazo y la espada de Roja caía. Todo parecía haberse detenido. ¿No es este el sentimiento de la extensión del tiempo? Este estado solo puede durar un momento, pero en ese momento todo se vuelve claro. El desencadenante de este estado fue antes de morir o situación de vida o muerte. Además de eso, incluso los maestros percibirán este estado y solo unos pocos podrán entrar en él. Roja entrando en este estado fue una coincidencia. Estaba en este estado porque usó demasiado la habilidad de la espada del alma mucho más que en cualquier pelea anterior. Roja no sabía cuántas veces usó la habilidad de la espada del alma ya que ahora podía sentir claramente la existencia de la espada en su alma. Roja no estaba en una crisis de vida o muerte, tampoco estaba en los últimos momentos antes de su muerte. Pero usar tanto su alma lo hizo entrar en este estado. Para los demás fue solo un instante pero para Roja todo estaba claro. La trayectoria de su espada, la potencia de su golpe y la trayectoria del puño de la OG. Mientras intentaba mirar con más cuidado. Sus sentidos de repente volvieron a la normalidad. Todo volvió a su velocidad normal. A Roja le resultó difícil describir lo que sentía con palabras. Tararear. La espada de Roja cayó repentinamente, lo que parecía un golpe de energía normal, pero el estallido de poder fue impresionantemente más poderoso en un 3%. La OG se defendió contra la espada. El swing en comparación con el uso de Hetsuga Tenso no fue nada bueno y una mejora del 3% no supondrá un gran cambio, ya que ni siquiera logró sacudir el puño negro de la OG y a la OG no le importaba. Después de todo, Roja usó el Hetsuga Tenso que aumentó el poder de su golpe 3 veces. Pero la OG no sabía que esta mejora no era en fuerza sino en el camino de la espada. Que realizó su fundamento con la espada. Y el poder que es casi un 3% más fuerte hará que Hetsuga Tenso de Roja salte en fuerza. Fin del capítulo.